Presidente Ollos, ¿cuál es su opinión frente a estos términos, y ya le doy el derecho a réplica al Senado Robledo, frente a estos términos que ha acordado el Gobierno Nacional? ¿Por qué no le producen confianza al Partido Centro Democrático, teniendo en cuenta que de alguna forma está quedando claro, mediante este protocolo que dio a conocer el Ministerio de Defensa y el Gobierno, que ni pueden participar la población civil en estos eventos de las FARC y tampoco debe haber ningún tipo de divulgación, ningún tipo de medio de comunicación en el cual se da algún tipo de proselitismo político? Pero esto no es un problema del Centro Democrático, Jefferson. Es que los colombianos no confiamos ni en las FARC ni en el Gobierno. Por eso nos preocupa y los hechos hablan por sí mismos. Estoy de acuerdo con el doctor Marulanda que las FARC son quienes imponen las decisiones en la mesa de La Habana. Pero su presencia en el Cauca nos preocupa de manera adicional, porque un informe de Naciones Unidas publicado ayer dice que los cultivos ilícitos en Colombia han crecido un 44% en los últimos años. Particularmente el departamento del Cauca ha experimentado un crecimiento de los cultivos ilícitos del 92%. Las FARC es el principal cartel de droga del mundo y controlan gran parte de estos cultivos ahí y es un corredor estratégico el litoral pacífico para el narcotráfico. El viceministro de Justicia, el doctor Medina, ha dicho que las FARC pueden estar aumentando el número de cultivos para tener un factor adicional de negociación en la mesa de La Habana. Esto es muy grave porque el mismo gobierno está reconociendo que las FARC están aumentando su actividad delincuencial y acudiendo al narcotráfico mientras hablan de paz y dialogan en La Habana. Por otra parte, nos preocupa que el reclutamiento puede aumentar porque también van a utilizarlo como un factor de negociación. Entonces, eso nos preocupa. Frente a las condiciones que impone el gobierno, creemos que este ha sido un gobierno débil, un gobierno que hace concesiones a las FARC pero no hace exigencias. Como dije al principio, les duró ocho días la rabieta y ya se les pasó. No había un protocolo. Esta vez tuvieron que sacar uno, un protocolo nuevo donde prohíben la presencia de los medios de comunicación. Nuevamente acuden a la censura y acuden a proteger a las FARC. El gobierno hoy en día no tiene facultades legales para despejar ningún territorio del país de la fuerza pública. Por lo tanto, son responsables de lo que pueda suceder allí. Senador Robledo, ¿cuál es su opinión? Se habla también entonces de que hay un despeje de dado en esto. Mire, Jefferson, yo quiero empezar por aclarar esto para que no haya confusiones. El polo democrático alternativo es contrario a la lucha armada y ese es mi partido. Y en el caso mío soy contrario a la lucha armada desde hace medio siglo. O sea que aquí tengo, digamos, la tranquilidad de señalar que en esos terrenos cero coincidencia con cualquier grupo de cualquier tipo que esté alzado en armas en Colombia. Entonces, dejado eso claro, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que si hay un proceso de paz, y yo estoy de acuerdo con ese proceso de paz, creo que esos procesos de paz van generando ciertos hechos que deben ser atendidos. Uno de esos que es importante, a mi juicio, para los que estamos de acuerdo con el proceso de paz. Quienes no quieren que este proceso de paz salga adelante o están en desacuerdo con él, están en todo su derecho. Y entonces todo se termina volviendo un problema. Pero yo creo que es importante que los jefes de las FARC, si va a haber éxito en el proceso de paz, si esas armas van a desaparecer, convenzan a su tropa. Eso es lo que yo he estado diciendo. Eso es importante que ese espacio se cree. También dije con claridad, no puede producir lo que sucedió en la Guajira. Y hago votos porque no sucede. Ahora vamos a ver qué va a pasar. Se van a reunir y ya veremos si se va a repetir el caso de la Guajira o no se va a repetir. Si se repite el caso de la Guajira, yo seré el primero en rechazarlo. Pero si no se repite y esa pedagogía ayuda a que el día de mañana, ojalá todos los hombres de las FARC entreguen sus armas y se salgan de este alzamiento armado, ese va a ser un hecho positivo. Y de ahí no hay para qué insinuar ningún tipo de cosa distinta a esto específicamente que he explicado. Es así de simple. El nuevo voto de confianza del gobierno a las FARC para sus denominadas jornadas de pedagogía por la paz llegó tan solo dos semanas después de un evidente enojo que llevó a anunciar la suspensión de las visitas de los negociadores de esa agrupación terrorista a Colombia. En la última visita, el grupo encabezado por Iván Márquez ha violado las reglas de juego acordadas de no tener trato con la población civil y mucho menos participar con hombres uniformados y armados en un evento público con la comunidad. No habrá guerrilleros paseándose armados por las calles de ningún municipio de Colombia. Lo que sucedió ayer no se volverá a repetir bajo ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia. No lo voy a permitir. El pasado 18 de febrero, lo que se suponía era una actividad pedagógica de los cabecillas negociadores de las FARC al interior de sus filas, término convertida en un acto de proselitismo armado en medio de la población civil. Estamos trayendo el mensaje de paz, hablando la pedagogía, escuchando a la gente, recogiéndole todas las inquietudes que más podamos y transmitiéndole lo que tenemos hasta ahora de avances en La Habana para conseguir la paz para Colombia. Alias Iván Márquez, Jesús Santrich, Joaquín Gómez, Yuri Camargo y Rodrigo Granda asistieron escoltados por al menos 200 guerrilleros fuertemente armados a la plaza principal del corregimiento Conejo del departamento de La Guajira. Pero no solamente hubo presencia de miembros de las FARC armados en las calles donde se cumplió el evento bajo una notable ausencia de fuerza pública. En una clara violación al derecho internacional humanitario, guerrilleros armados también estuvieron en el colegio de la localidad. Como lo evidenciaron estas imágenes de Red Más Noticias. Dentro y fuera del establecimiento educativo hubo personal fuertemente armado. Le hemos pedido a las FARC respeto, uno por los niños y niñas de Colombia y dos respeto por las escuelas de Colombia. El proselitismo político de las FARC en armas provocó el rechazo de diversos sectores políticos, tanto de los que han apoyado el proceso de paz como de quienes han cuestionado las condiciones del mismo. De verdad que yo sí le pido al gobierno que tome medidas concretas. Si no puede controlar a los señores de las FARC, están sentados en La Habana y son diez piscos, ¿no? Ellos son ilegítimos, tienen que saber que el pueblo colombiano rechaza cualquier participación de las FARC en la política colombiana, mientras sigan siendo además un grupo terrorista, armado. Ante el reciente y polémico hecho, cabe preguntarse si a las FARC en realidad les importará cumplir con sus llamadas jornadas pedagógicas de paz sin involucrar a la población civil, pues para esta organización terrorista, el incidente de Conejo, al parecer, no fue de gravedad a juzgar por este mensaje de su máximo comandante, alias Timochenko. Por pataleta, presidente Santos, perdimos tiempo clave para sacar algo en función del acuerdo final. Señor John Marolanda, al hacer un balance de lo que han sido estas dos semanas, ¿usted cree que terminó fortalecido este modelo de negociación, este proceso de paz que adelanta el presidente con las FARC o terminó debilitado? Yo creo que al final de todo este proceso y con estos últimos incidentes que se han dado, la percepción que hay es de un Estado claudicante, un Estado que quiere a cualquier costo obtener no la paz, sino algún tipo de firma con los señores de las FARC de que ellos van a entregar las armas y se van a integrar a la sociedad y van a entrar al cauce político normal, cosa que yo veo muy difícil porque la doctrina de ellos, el lavado cerebral que tienen desde hace 50 años, marxista, leninista, de que se deben utilizar todos los medios para llegar al poder, no va a salir en tres años. Yo veo muy difícil y creo interpretar, no soy de ningún grupo político, lo mío es muy técnico, yo creo interpretar el gran desconcierto que hay entre la ciudadanía común y corriente sobre lo que está pasando y hay un fermento entre toda la gente que uno habla, un fermento de incomodidad, de que están jugando a nuestras espaldas, de que nos están vendiendo no sabemos qué y por supuesto eso genera incertidumbre y genera mucho miedo. Ahora, poniéndose los zapatos de las FARC, hay que entender que estos señores van a ir a una zona para ellos de una criticidad superior muy grande, a una zona muy compleja y que por supuesto el Estado tiene todos los recursos tecnológicos para hacerle seguimientos, para ubicarlos, para detectarlos y que por lo tanto ellos necesitan algún tipo de seguridad, de que no va a pasar nada ahí. El gobierno en consecuencia ha ordenado a la fuerza pública a cuartelarse, no adelantar operaciones militares, permanecer en su sitio, lo que de hecho es un despeje del área y ya entrarán los legisladores, los legistas mejor, los expertos en la materia a determinar qué grado de despeje de área se dio y si esto es legal o no es legal. Pero las FARC también tienen que jugar a garantizar la seguridad de su gente que hace tres años el Estado se las está garantizando. Y aquí viene otro punto importante técnico y es el cuestionamiento que se hace a la fuerza pública. Hay que entender que los ejércitos no se mueven con tanques, fusiles y aviones. Los ejércitos se mueven con moral, con espíritu, con entrega. No se va al ejército a ganar un sueldo y a volverse millonario en hacer figura pública. Se va a defender una causa. Entonces la moral institucional queda altamente averiada con estos hechos. El ejército colombiano ha dado pruebas fehacientes a través de todos estos años de aguantar con estoicismos esas decisiones políticas como la de la zona del despeje allá en el Caquetá, que al propio general Mora le tocó soportarlo casi que con lágrimas en los ojos. Son los soldados, el pueblo colombiano raso, que es el que paga el servicio militar, el que está soportando esta situación. De modo que... Y hay otro punto adicional que quiero agregar brevemente. Tengo que ir a comer, señor. Es muy grave, lo del conejo es muy grave porque ese grupo de caballería que está allá, el grupo de caballería número dos, Rondón, tiene una misión estratégica vital. Es el primer escalón de observación adelantada, estratégica para cuidar nuestra frontera frente a un país, un vecino, que a pesar de la situación tan grave que tiene, sigue comprando armas. Acabo de anunciar cinco aviones de combate chinos más. De ese punto vamos a estar hablando más adelante. Y no está cumpliendo con esa misión. De modo que eso es bastante complicado. El teniente o quien estuviera al mando de ese pelotón que dice el ministro, que de asuntos militares como que no sabe mucho, es ministro, pues tenía la capacidad de moverse con sus elementos móviles, moverse hasta esa área donde estaban los individuos. Señor Marulanda, permítame un segundo que tengo que hacer una primera pausa a comerciales. Se me ha acabado el tiempo en este primer bloque, cuando regrese vamos a conocer la respuesta del doctor Hoyos, congresista que nos está acompañando, y del senador Jorge Enrique Robledo. Vamos a hacer una pausa a comerciales rápidamente. Ya regresamos con este debate a propósito de esta decisión que ha tomado el gobierno nacional en las últimas horas, que ha anunciado que este jueves se han reanudado esas visitas de las FARC a diferentes zonas rurales en el departamento del CAO, con información que publicó también Noticias RCN. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.